Música Cuando he llegado de mi país aquí he visto una diferencia notable en el agua porque el agua de mi país, donde yo vengo, vengo de La Paz, de Bolivia, el agua es más natural que la de aquí. La diferencia es muy abismal. Según mi familia dice que el agua no tiene tanta cal como aquí ni... Y bueno, ahí bebí y no sentía tanto el cloro en el agua de grifo. De mi país el agua es natural, el agua no se trata tanto como aquí. Y de donde vengo hay muchos lugares que igual aún no tienen abastecido esto. Cuando un día explotó la bomba del agua, o sea, del medidor, nos cortaron el agua. Ahí me di cuenta que el agua era demasiado indispensable para la vida. Yo pude estar en una comunidad por estudios que sí que si el agua no llegaba, pues ya había más problemas, ¿no? Como de salud. Lo que había era como el cólera. No tendría que haber tanta diferencia en los países como hay ahora. Yo pienso que debería haber en todo el mundo agua y ayudarnos entre todos, ¿no? Por suerte no he vivido en una de esas situaciones de no tener agua. A veces gastamos mucho. Por ejemplo, cuando las fuentes por la calle las dejan, no las apagan. Si estás gastando más agua del que necesites, no només estás gastando el agua teva, estás gastando el agua de tothom, porque es de todos, no es només teu. El ser humano, en su peculiaridad, es el responsable de cuidar el agua, proteger el agua y consumirla adecuadamente. Tenemos tantas facilidades hoy en día, es por eso que no sabemos valorar el agua. Ahora mismo estamos luchando por el tema del petróleo, pero el agua, cuando se acabó, ¿qué? Es un derecho humano, así como la vida, es el derecho humano para todos. Toda la vida es un derecho humano. Es ve la parte que es la que quieren amagar, ¿no?, los políticos de la capitalización, que no pasa re, es per tothom. No, no es per tothom. Aquels que tenían diners tenían agua. Yo pienso que todo el mundo debería tener agua a toda hora. El capitalismo ha conseguido eso, que si no tienes dinero, lo demás no importa re, y eso no es verdad. Es importante para la naturaleza y para los seres humanos. Desde el punto de vista humano, el agua es el elemento vital para el desarrollo de los pueblos. La primera necesidad que debería estar ahí, siempre presente. Es muy importante para los seres vivos, no solo para los seres humanos. Para mí el agua es vida. 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 Gracias por ver el video